Esto es una revisión sistemática solamente de infecciones urinarias complicadas del año 2013. ¿Qué les llama la atención? Solamente vean el cuadrito resaltado. ¿Qué les llama la atención? Bueno, se los leo para los que están al fondo. La conclusión es que 32% tienen radicación con placebo. No es 0%, es 32%. Pero con carapenés, doripenén, 81%, obviamente es más. Leofloxacina casi 80% y mi pene en 80% también. ¿Qué conclusión llegan acá? Que para una pielonefritis, obviamente acá no está diferenciado entre el colisensible y el coliblé. Pero en esta revisión sistemática, no me acuerdo cuántos estudios, nueve ensayos versus placebo. La leofloxacina funciona igual que un carapené. ¿Pero qué llama la atención acá? ¿Alguien? Hay dos cosas. Una se las voy a decir yo y otra es evidente. Se las voy a resaltar, perdón. No, fuera el placebo porque todo funciona. El efecto placebo existe, eso nadie lo puede dudar. Pero no vamos a escoger un placebo con alguien que tiene una pielonefritis. ¿Cuántos antibióticos le mostré en el cuadro anterior? ¿Dos? ¿Tres? Por lo menos diez, ¿no? ¿Y acá cuántos hay? ¿Tres? ¿Por qué hay tres nomás? ¿Porque los demás no sirven? No los utilizan, ya es una posibilidad. ¿Por qué más? ¿Por eso me está diciendo que no son efectivos? ¿Puedes afirmar con eso que los otros antibióticos no son efectivos? No, eso sería una falacia. No los han incluido. ¿Y por qué no los han incluido? Es una posibilidad que no lo han asumido, ¿no? Mi hipótesis es que no iban a ser efectivos. Entonces solamente mi criterio de inclusión fue Carapenev y Leofloxacin. Exacto. Blackso Smith Klein. Exacto, ¿no? Yo no sabía eso, pero me llamó la atención eso, ¿no? ¿Y qué busqué? Esta es la Leofloxacin en otros países. ¿Qué dice? Blackso Smith Klein, ¿no? Entonces, si yo tomo solamente esa revisión sistemática, que es evidencia, la mayor evidencia que tenemos, ¿no? Una de las, perdón. Una de las mayores evidencias científicas que tenemos, son revisión sistemática. Entonces, ese es un problema, ¿no? O sea, con eso yo puedo afirmar que no debo usar ceftraxona, que no debo usar cefamicacina, que no debo usar cefamicacina, que no debo usar cefoperazona. Fuera del tema de los costos, yo no estoy hablando de costos acá, estoy hablando solamente de efectividad, pero es un tema para pensar. Y esto fue el origen, este fue el artículo de revisión que originó todo lo que se vino hasta ahora del paradigma de Gérmenes Blé. Esto sí, vamos a demorar un poco más de tiempo, porque, update, año 2000. Solo un autor de esa época trabajaba en Italia, año 2000, ¿no? ¿Qué hizo? Es una revisión de los gérmenes Blé y su sensibilidad antibiótica, ¿no? Tipo de infección, bacteremia, neumonía osocomial, infección intradominal, infección urinaria y meningitis. Primera línea, en los cuatro primeros, tres primeros carapenems. Pero una ITU sí, pro. Acá dice acaso carapenem en una ITU. En primer lugar no dice eso, pero en su conclusión dice otra cosa. Y meningitis carapenem, ¿no? Porque las infecciones son más severas, ¿no? Que una infección urinaria. Claro, que acá no menciona si es baja o alta, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es su conclusión? Carapenem y imipenem eropenem han sido demostrados que están asociados a más baja mortalidad que otras drogas. Cuando se usan en infecciones por organismos productoras de Blé. Y más arriba, ¿qué dice? Segundo, infecciones serias con organismos Blé no deben ser tratados con cefalosporinas. De ahí viene eso, ¿no? Entonces, ustedes cuando tienen una conclusión, eso se llama lectura crítica, tienen que ir a la fuente, ¿no? ¿En base a qué me están diciendo eso? Entonces, vamos más arriba. Acá en la parte de cefalosporinas. ¿Qué coloca? El resultado clínico es pobre cuando la cefalosporina de tercera se usa en infecciones por organismos productores de Blé. Incluso en la aparente presencia de susceptibilidad. Esto es un tema in vitro, obviamente. Pero bueno, igual vamos a ver, ¿no? Y las referencias acá sí se ponen, está bien. De la 13 a la 16. ¿Y cuál es la referencia 13? Referencia 13. Doctor Patterson. Susceptibilidad in vitro y resultado clínico de bacteremia debido a clepsielas productoras de betalactamasa. No dice E. coli. Dice clepsielos. Pero la conclusión dice organismos. E. coli. ¿Eso cómo se llama? Tiene un nombre en lógica. Entonces, ¿qué hicimos? No encontramos este artículo porque el PAPMED solamente te da artículos hasta el año 2000. Pero sí encontramos este, el año 2001. Es similar, ¿no? Es similar. El resultado del tratamiento de la cefalosporina en organismos susceptibles productoras de betalactamasa. Nuevamente, Patterson hizo equipo. Acá yo me hubiera imaginado un estudio de 200, 300 pacientes. No lo sé, ¿no? Pero miren cuánto era su N, ¿no? O sea, en base a qué afirma esto. El artículo original tiene 10 pacientes, pero juntó a 22 más de otros estudios. Y al final obtuvo 32 casos solamente. Y de esos 32 casos efectivamente hubo falla en 100% lo pone acá. Eran 4 de 4. De los que tenían sensibilidad intermedia. O sea, y eso sí, yo no lo discuto, ¿no? En cualquier cultivo que alguien nos reporte sensibilidad intermedia es mejor considerarlo como resistente. No hay discusión. Pero si te dice susceptible o sensible, no dice que el 100% es resistente, ¿no? La mitad. La mitad no es sensible a ceftraxón, a cefalosporina, perdón, ¿no? Pero, ¿cuál es su conclusión, no? La conclusión es que los productores de betalactamasa, a pesar de tener lango de susceptibilidad menor de, un mic menor de 8, son resistentes a todas las cefalosporinas. Otra conclusión que no es completamente cierta, ¿no? Y miren más adelante, y acá no les estoy poniendo los gérmenes, vamos a ver cuántas ecolis habían en este estudio. Acá estamos. Acá abajo. Todos los gérmenes del estudio. Klebsiella, Klebsiella, E. coli 1, E. coli 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ecolis y el resto Klebsiella, ¿no? Entonces, yo puedo concluir que todas las ecolis son resistentes a cardopenemes con este estudio. O debo hacerlo, ¿no? Porque lo han hecho. Pero, ¿debo concluir eso? Sin embargo, concluyeron eso, ¿no? ¿Y qué llama la atención? Acá sí pusieron, ¿no? Agradecimientos. Agradecimientos. Financiamiento de Wyatt y Merck. Este es el profesor Patterson. Tiene un montón de publicaciones, yo no las discuto. No las he leído todas, solo he leído estas, nada más. Pero todavía recibe financiamiento de Merck-Shabandome. ¿Para qué? Para estudiar un nuevo antibiótico, una cefalosporina de quinta con un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Para qué? Para combatir los gérmenes que se han fabricado en estos diez o veinte años. O sea, que son resistentes. ¿Y de quién es ese antibiótico de Merck? ¿Y quiénes tienen? Bueno, ahora ya hay genéricos, ¿no? ¿Pero quiénes tenían la patente en esa época de los carapenés? Dos de tres. El Imi-Penén, Pramaxin o Tienam en otros países. Y el Imbans, que es el Rta-Penén. ¿Quién tiene la Merck? El Meropenén lo fabricó un laboratorio japonés y luego lo asumió AstraZeneca y luego Pfizer. Y ya en el año dos mil ocho el doctor Peterson, que es diferente, ya se dio cuenta de, digamos, de alguna forma la falacia que se mencionó en el estudio del doctor Patterson, ¿no? y que revisó la efectividad de la piperacilina Tazobactam, pero ya no en vitro, sino en términos clínicos, en resultados clínicos. Y que encontró que es clínicamente confiable usar piperacilina Tazobactam. Pero él sí menciona su conflicto de intereses, ¿no? ¿Y por qué creen que solamente estudió piperacilina Tazobactam? ¿Por qué no estudió otros antibióticos? O mi casina. ¿Por qué es más nefrotóxica? Tazosín es de Wyatt. Y acá dice Wyatt. Ese es el primer punto. El segundo punto lo que les mencioné hace un tiempo, hace un rato, ¿no? ¿La sociabilidad de té en vitro es igual en vivo? No es igual y está demostrado también. Esto es del 2016, un estudio en más de 600 pacientes. Solamente estudiaron heterobacterias productoras de beta-lactam de BLE. Solamente vieron el resultado clínico de amoxiclabulánico, piperacilina Tazobactam y ampisulactam. Más del 70% a diferencia del estudio de cleps del 2000 eran E. colis. O sea, acá yo sí puedo afirmar que la conclusión de esto sí es para tratar E. colis. Y más aún todavía, la mitad eran Itus, ¿no? ¿Y qué encontraron? Cura. Los inhibidores de beta-lactamasa con los beta-lactamicos curan 90% y los carvapenem 85%, pero no había diferencia, ¿no? O sea, por lo menos es igual, aunque yo diría mejor. ¿Y la mortalidad? Mortalidad, menos del 10% con los mismos y con carvapenem 14%. Lo principal de esto es que no es financiado por laboratorio, financiado por universidad. Otro estudio, esto ya es una revisión sistemática. Más de 3.000 pacientes, casi 4.000 pacientes, ¿qué concluyeron? La mortalidad, estos son resultados clínicos, es igual, es comparable, no es diferente entre penicilinas con inhibidores de beta-lactamasa o beta-lactamicos con inhibidores de beta-lactamasa y versus carvapenems. Pero, ¿qué pasa con los aminoblicóceos? Nadie los menciona, ¿no? Hay carvapenems, hay beta-lactamicos, hay... Pero desde 2004, si no es más tiempo, en el estudio de acá de Loaiza también, este, tenía sensibilidad 92%, ¿no? Y si nadie los usa, no es y han visto en el estudio de Cayetano, ¿no? Más del 90% también es sensible. Esta es una revisión de PubMed solamente Amicacina y E. coli productora de ble. ¿Qué salió? El último estudio publicado es más de un año. ¿Pero qué concluyeron? Más de 17 mil, todo esto es in vitro, ¿no? Más de 17 mil aislamientos, ¿cuáles eran los gérmenes más efectivos en ese orden? Amicacina, el tapenén y Mipenén. Otro estudio, ya menos pacientes, susceptibilidad de los gérmenes le, Meropenén 95%, ya se está perdiendo la sensibilidad en ese lugar y Mipenén 74%, Amicacina 61%, Nuestra porantovina 45%. Y más antiguos, más de 2.500, casi 2.500 pacientes, carapenén, 92%, hiperacilinata subactán, 66%, Amicacina sirve, 73% para E. coli, 62% para clepsiela, menos, no lo usaría yo para clepsiela, sí. Para E. coli, clepsiela, 100% carapenén, sí, pero no sirve y Amicacina 95% para E. coli y para clepsiela, 83%. Y abajo, 2002, sensibilidad, dos años después de la publicación de la revisión, E. coli, casi 1.500 cepas, sensibilidad, y Amipené, obviamente 0% de resistencia en esa época, y sensibilidad, Amicacina, 6% de resistencia, o sea, sensibilidad de 94%. Bueno, ese es in vitro, in vivo, Amicacina. Lamentablemente, la Amicacina es, bueno, no lamentablemente, por suerte, para los pacientes y para el sistema de salud es genérico, no está, los laboratorios, no sé si ya, en la Miquin, en la época que yo era interno, todavía lo publicitaban, ahora ya no, al ajuste de cefalogen, pero ya nadie le da, bueno, ¿por qué es genérico? Realmente al laboratorio no le conviene producir algo que no me van a comprar, ¿no? Entonces, hay pocos estudios en vivo, ¿no? Este es un estudio de 36 pacientes, con Amicacina, solamente para ITU baja, 10 días, solamente un caso de nefrotoxicidad, y que encontraron, éxito en 97%, al día 3 ya 92%, y la infección 12%, nada más. Este es un estudio que quería hacer, pero no quiere decir que ahí no lo pueda hacer, ¿no? Yo me he dedicado a otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque había observado en el pabellón, nosotros tratamos la secolible con primero cefraxona y después con, que hemos tenido algunos casos de respuesta, menos, pero con Amicacina sí, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no había la facilidad, ahora les dicen que te dan el carapenén hasta para refrio común, ¿no? Nos ha llegado un paciente con celulitis abcedada, el germen ahí es tan positivo, ¿no? Y muy probablemente sensibles a meticilina, o ¿con qué? con meropenén manco, un absceso de 4 centímetros, o sea, ¿qué estamos haciendo? Meropenén manco para una celulitis, independientemente de que tenga absceso, porque inclusive es más sencillo tratar, ¿no? Es drenaje, ¿no? Lamentablemente la paciente llegó tarde y ya está profundo, ¿no? Nosotros le hemos cambiado a cefasolina nada más y ahora cefalexina, cuatro días igual, ¿no? No es que fiebre y está séptica. Entonces, acá son nueve pacientes, infecciones insulinarias altas, más altas que bajas, solamente micasina. Casi 98 de nueve curados y solamente elevaron creatinina 1 de 3 o 3 de 9 pero Ernesto bajó, miren, ¿no? Obviamente habrán llegado comprometidos, no lo sé, sépticos, no lo sabemos, de 08 a 07 de 1 a 06 a 015 el que subió más de uno solamente fue que ya tenía falla renal, obviamente le habrán corregido la dosis, pero igual mejoró, ¿no? Mejoró con un tratamiento de 14 días, cura, examen de orina control todos normales, excepto el que le cayó, ¿no? Y estuvieron asintomáticos entre 3 semanas y hasta casi un año, tratamiento con amicacina en vivo. Productores de betalactamasa, o sea, tenían el orocultivo eco-olible, entonces la respuesta en vivo es diferente. Para quien tenga Netflix y esté interesado en el tema de los laboratorios y esto, ¿alguien ya ha visto alguno de estos documentales? no. El primero se llama Dirty Money, el episodio 3 es el que está relacionado a un laboratorio, ¿no? Saluda a la venta es, no es exactamente al laboratorio, sino más a la FDA, que son los que autorizan el uso de medicamentos, pero en este caso está dirigido a dispositivos médicos. Y el último es un poco más pesado, más o menos a las 40 minutos del inicio, es muy lento, pero dice cosas interesantes en cuanto a la FDA y en cuanto a la libre disposición de unos medicamentos, no son antibióticos, son otros medicamentos en Estados Unidos y todas las consecuencias que trae eso.